Pienso en el lujo que nos damos con todo bajo fondo aquí, con nosotros y con Gustavo Santolalla que nos ha recibido en su camarín. Aquí, alguna gente comiendo algunas papitas, pasándola bien y esperando lógicamente el show. Primero, bienvenido a Mar del Plata. Segundo, pienso, recién me parece, me vas a contar algo sobre Blue de Dana. Es, pues te voy a contar algo que tiene que ver con, bueno, primero hola a todos los amigos. Este, muy contento de estar acá en Mar del Plata y que es un lugar que hace mucho tiempo que nos vengo a tocar. Estuve acá hace un par de años, atrás, pero así a tocar, a tocar, desde Arcoiris que no tocaba hace unos añitos. Pero es un lugar que tiene bastante que ver con la historia de lo que fue Arcoiris porque acá nosotros ganamos un festival, que fue un poco como festival beat de la canción con el Blue de Dana. Y ahí como fue, eso fue como, mira lo que nos puso en el mapa, viste, como que ahí la gente empezó a conocer un poco más del grupo a partir de haber ganado ese concurso que fue acá en Mar del Plata. Entonces, digo, tiene esos recuerdos. Aquí también la presidenta me dio un premio. Y tengo una anécdota de cuando tocamos aquí en el auditorio también, que tocábamos en una trasnoche. La última vez que viniste. La última vez que vine, tocábamos en una trasnoche con Arcoiris. Había una obra de teatro antes y había mucho público. Y de acá por las ventanas ya se podía ver abajo la cantidad de gente, que había muchísima gente. Y nos fuimos a ver medio ya al final de la obra entre bambalinas y de pronto sentimos como una estampida. Y era la muchachada que entró interrumpiendo la obra, la gente subiendo al escenario para poder salir, ¿entendés? Por lo tanto, actriz desmayada. Un momento muy emotivo, muy lindo. Linda banda soporta, te buscaste en ese momento, ¿no? Muy bueno. Así que no, espero que hoy no va a pasar eso porque íbamos a tocar nosotros. No hay nadie antes, así que de hecho la idea es pasarla bien y celebrar y a ver si terminamos bailando. En los 70 después pasaron muchas cosas, entre ellas bandas, producciones. Discos, bandas que produciste y que fueron un éxito. Dos Oscars y Bajo Fondo, hoy completo en Mar del Plata, con una formación. Acá está el equipo completo. Este es el equipo completo, pero nosotros, viste, también tenemos, digamos, los chicos, todos desplegamos otras actividades y algunas de ellas dentro de lo que es el mundo de Bajo Fondo, pero más individuales. Y así en ese formato han estado aquí en Mar del Plata, pero así Bajo Fondo, Bajo Fondo, que es esta como la nave madre, digamos. No, no, nunca estuvimos, nunca estuvimos, así que estamos todos muy entusiasmados. Cuando te radicaste en Estados Unidos, allá por los 70, nunca te integraste de esta manera, establecido a una banda, una super banda, yo que armaste. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo después? Bueno, en realidad, bueno, primero no la armé, sino que la armamos, en general, con todo ese proyecto lo empezamos Juan. Y yo, con la idea de hacer una música rioplatense, nueva, una nueva estética musical rioplatense, fusionando las músicas que son típicas de acá, con realmente, con toda la música que escuchamos y que también nos ha influenciado. Y como parte de esa identidad, también digo, hay 40 años de rock nacional que también están en la música que hacemos. Y ya hace 10 años que tocamos y tenemos ahora nuestro último álbum, que es presente, que es lo que estamos, básicamente, tocando ahora por todo el país. Y con un lenguaje que creo que es un lenguaje nuestro, este lenguaje Bajo Fondo. Tiene una característica también muy especial, que es que somos mitad argentinos y mitad uruguayos. Entonces, realmente tiene un tuco rioplatense más, creo que mucho más fuerte que si fuéramos nada más que argentinos. Nada más que uruguayos, sí. Así que mirá, acá tenés un uruguayo, por ejemplo, al lado. Está toda la banda, me dan una picardía, nos pueden hablar con cada uno de ellos. Y sabemos que aparte dentro de un rato... Yo pícalo medio, vos. Un poco pícalo. Vé, vé. ¿Puedo decir? ¡Adiós! Gustavo Alfredo Santalaya. Gustavo Alfredo Santalaya, hoy en día, el día de su cumpleaños. Hoy es el día de su cumpleaños. Y luego vamos a cerrar así, le cantamos el feliz cumpleaños. ¿Está bien? ¿Está toda la familia aquí? Está toda mi familia. Mi madre, por favor. La estrella de la familia. Muy bien. Mi hija, Luna. La de... Mi hija. Mi hijo, Don Juan. Todos aquí. ¿Han venido todos? ¿Van todos de gira con vos, sí? En este caso, sí. Hicimos toda la gira, casi toda la gira argentina con toda la familia, porque ellos, este... Aparte están, es como el verano allá en Estados Unidos, entonces están de vacaciones. Qué mejor. Bueno, vamos a dejarlos. Gustavo, gracias. Bueno. ¿Cantamos el feliz cumpleaños? ¿Está bien? ¿Podemos? ¿Con bajo fondo, ganando el cumpleaños de Gustavo Santalaya? ¿Está bien? ¿Está bien? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Gustavo, que los cumpla feliz. Gustavo Santigal, Germán de Plata. Gracias, gracias.